Empezando mi segundo día en Popstar, hablé con Liman y me preguntó si le quedaba bien una camiseta, yo le dije que no y termino regalándomela, después me dirigí al ayuntamiento ya que cuando empecé, Isabel me pidió que lo hiciera, vi que se encontraba abierta la puerta de la izquierda, pero primero le hablé, ella me explicó que donde ella estaba era la información general y allí podía cambiar el tono del pueblo, la bandera, consultar sobre cómo va el pueblo y avisar sobre vecinos fastidiosos, después me dijo angustiada que antes de empezar a ejercer funciones como alcalde, necesitaba un permiso para el desarrollo del pueblo, así que me dirigí a la silla de atrás, pero aparentemente necesito ciertos requisitos, el primero es tener una casa, que aún no tengo, y el segundo es tener un 100% de aprobamiento por parte de los vecinos, para lograr esto debía hablar con ellos hasta familiarizarme muy bien, recoger hierbajos, entre otras cosas, antes de empezar a hacerlo, cambié la bandera por una muy simple que había hecho, y de ahí salí, en el camino encontré un hierbajo, así que lo recogí, después vi un pájaro sobre el cartel de anuncios, esto significa que hay nuevos que no he leído, este pájaro por las noches será un buro, lo leí y decía que el torneo de caza de bichos será este sábado, en fin, me fui a la tienda de los nugs y en la galleta me salió una fortuna, no siempre te saldrán pero lo más probable es que si salga, cuando la fui a reclamar, algo curioso pasó, Tony me dijo que su hermano atiende en martes, jueves y sábados, y él en los demás días, en fin al reclamar la fortuna fue un casco de sandus, que hace un sonidito especial al ponérselo, después me compré unos shorts azules y le hablé a Millie, ayer también le había hablado, y es importante esto, a pesar de que no te diga nada, si le hablas durante una semana o 7 días seguidos, ella se volverá tu amiga y estoy seguro que en este juego tendrá otra función importante este hecho, después por fin fui a donde Tom Nuki me dijo que la construcción de mi casa costaría 10 mil vallas, así que como ya las tenía le pagué, y me dijo que para mañana estaría lista y le pedí que la pintara con techo verde, después yendo por el pueblo caí desprevenido en una trampa, esas cosas siempre me asustan xd, al seguir jugando me encontré y cazé una mariposa a las de pájaro, esas son bastante raras y caras, luego Liman me pidió que si podía visitar su casa, así que juntos fuimos allá, mientras estaba allí por ver en su cajón me regaló una mesa clásica, les recomiendo revisar los cajones cuando los inviten a sus casas los vecinos, pueden llevarse la misma suerte, después fui al museo a donar todo lo que podía y en la sección de bichos me encontré a T-Bone, más tarde Liman me pidió un regado de llevarle un regalo a Patty, haciendo esto subía el porcentaje de aprobación, así que acepté, después en retail, Malari estaba allí, y logré convencerla de comprar algo mío, simplemente debes hablarles una vez y luego que estén cerca a algo, generalmente si les dices que lo compren ellos lo harán, luego le di el regado a Patty, y me di cuenta que había un espacio remarcado para un nuevo vecino, después Dizzy me pidió que le diera mi mesa clásica, y en retorno me dio una silla clásica, vaya, que buen negocio XD, después traté de atrapar a una abeja de panal, pero es jodidamente difícil, así que terminé picado, traté de seguir buscando una abeja, pero no tuve suerte, aunque si me encontré un bajo de instrumento buscando en los árboles, más tarde me fui al pueblo de mi amigo, en el que teían una caña de pescar, que de verdad necesitaba, ya que en mi pueblo tenían las mismas herramientas que el día anterior, así el día se hizo más animado ya que estaba un tanto aburrido antes de eso, estando allí atrape otra mariposa rara, y más tarde cambiamos de roles y mi amigo me vino a visitar, fue una corta visita porque apenas empezaba con el pueblo, pero a mi amigo le sirvió ya que compro una red, más adelante atrape otra mariposa, estas son caras y rápidas por lo que son difíciles de atrapar. Luego, después de las 4 de la tarde, en la tienda de los nooks estaban en rebajas del 50%, pero no compré nada porque no me interesaba, luego vi un regalo en el cielo, pero al no tener una resortera aún me fue imposible hacer algo con él. Después con mi nueva caña, con la que ya venía atrapando algunos peces, logre ver tiburones y atrape uno normal y otro de cabeza martillo, a pesar de ser caros, el museo va primero. A las 4 y 35 de la tarde, se cerraron las vías hacia la plaza comercial y el tren pasó, en otro instante del día también pasó pero justo estaba entrando a la plaza y no lo vi bien, pero se oía el pitido y las luces. Más tarde Patty me invitó a su casa después de las 5 y 30, así que quedó acordada esa visita, luego atrape a un mosquito como venganza del día anterior xd. Luego vi a Carturo, supongo que como en previas entregas él puede visitar tu pueblo de 9 a 10 am y de 5 a 6 pm y puedes hablarle, aunque no sirve de mucho. Bueno, no lo había mencionado pero en la sastrería, hice un diseño profesional de la chaqueta de Phoenix Wrigot en el Asia Tourney 5, díganme si me quedo bien hecha jejeje. Luego la suerte me sonrió y atrapé consecutivamente una lata y una bota, que son basura y no se venden pro nada, solo se reciclan, aunque las guardé para coleccionar las xd. Bueno dieron las 5 y media y fui a donde Patty, ella me estaba esperando y en la visita me dejó comprarle algo, no recuerdo que fue pero no valía más de mil bayas así que lo compré, luego regresé al ayuntamiento y Isabel me dijo que mi aprobación ya estaba al 100%, supongo que la basura más hablar con los vecinos, visitarlos y hacer recados fue lo que lo logró, luego atrape un pez, y como Patty estaba cerca, me aplaudió por ello, luego vi a DC Pensativo, que por cierto llevaba puesta una camisa que yo le había dado, y el plantó una flor, es bueno ver que ahora los vecinos son más reales con lo nuevo que realizan. Así fue el final de mi día en Popstar, pero hice una última parada en el pueblo de otro amigo, el cual compro el juego digitalmente y ya tiene la isla, a medida que progresemos en el fotodiario explicaré en más énfasis esto, en fin, nos fuimos a la isla, pero ocurrió un error de conexión y nos salimos, en eso conseguí la absura restante de las 3 que existe, el neumático, en fin al regresar buceando encontré una cosa rara que no sé que es pero les dejo la foto xd, y después jugamos un minijuego de explotar globos, en el que a pesar de ser puntaje compartido, en esfuerzo yo hice más. Bueno, ese fue mi segundo día en Popstar, perdón porque el video de hoy sale tarde, pero ayer tenía el día libre y hoy salió la E3 de Nintendo, así que estuve mucho tiempo viéndola, probablemente el video de mañana sea corto ya que por esto mismo que mencione no jugué por mucho tiempo, igual no hice casi anda, pero en fin, espero les haya gustado, y nos vemos en el siguiente episodio, chao.